Miren señores, esta es mi esposa bella, mirele ese trasero Se vea bien, dame una vuelta a la cámara Y está embarazada, hay un bebé ahí, mío, yo creo Mira Es un chiste, es un chiste Es un chiste, es un chiste 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 Es una Es una Es una Es un chiste 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 ¿Qué es tu nombre en Instagram? Angel. Oh. ¿Qué te llamas? No, I was trying to find you. I said, ¿Who's brave enough? I said, ¿Qué te llamas? Or stupid enough. I don't know which one is. Better word. You got gas. You should. Halfway. I'll follow you. I'll have you. Doctorspa. You should. I'll have you. You should. You should. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Oh, ella estaba mirando a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, I saw her looking at you next to her man ¡Suscríbete! 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 ¡J ¡Gracias! 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 ¡Yo, bro! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.